KGM, Sonora Durante la tarde de este miércoles, se registró una agresión a balazos entre elementos de la marina y sujetos armados, dejando un saldo de dos agresores abatidos y tres más detenidos. Según informaron las autoridades, elementos navales localizaron a varios sujetos armados con chalecos tácticos en la localidad de Villa Bonita. Al percatarse de la presencia del personal de la CEMAR, los sujetos abrieron fuego de inmediato, por lo que se repelió la agresión quedando dos de ellos abatidos en el lugar. De inmediato se activó el Código Rojo, movilizando a diversas autoridades como ejército y policía estatal. Tres de los sujetos armados trataron de darse a la fuga aprovechando el intercambio de disparos, pero fueron detenidos unos metros adelante de donde se registró la agresión. Posteriormente, paramédicos de Cruz Roja arribaron para prestar los primeros auxilios, corroborando que dos de los sujetos armados ya no contaban con signos vitales. En el lugar se aseguraron armas largas, chalecos tácticos y vehículos, sin reportarse ningún elemento de la fuerza del estado lesionado o fallecido. ¡Gracias! ¡Gracias!